Las autoridades del Valle del Cauca se pronunciaron frente a las alteraciones de orden público que se registraron en el barrio Marroquín II, en el que tras una riña una persona falleció. Según la policía, al llegar al lugar fueron recibidos con una revuelta por parte de los habitantes. Frente a un video que circula en las redes sociales donde se observa un procedimiento policial en el barrio Marroquín II de la comuna 14 de la ciudad de Cali, el comando de la Policía Metropolitana de Cali se permite informar que para el día 19 de febrero se presentó un requerimiento policial al CAI de esa jurisdicción donde solicita la presencia de la policía, ya que al parecer había una persona lesionada por arma de juego. En forma inmediata se trasladaron las unidades policiales del modelo nacional de violencia comunitaria por cuarentes, donde logran ubicar a una persona que se encontraba lesionada por proyectiles de arma de juego, la cual es trasladada en forma inmediata a un centro asistencial donde posteriormente fallece por la gravedad de las heridas. Esta persona es al observar la presencia de la policía, agrega a nuestros uniformados donde es necesario el trabajo de grupos motorizados y la unidad de diálogo y mantenimiento del orden para restablecer el orden público en ese sector de la ciudad.